¡Abróchense los cinturones para otra creación de Pinox! ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Me llamo Mark y estoy Chibits En esta ocasión les voy a traer el top 3 de pistas de Crash Team Racing Que ustedes amigos, queridos amigos míos, suscriptores y usuarios Porque algunos de ustedes no son suscriptores Amigos, like y suscríbanse para más videos, más estupidez, más fail Sí, entonces el top 3 de pistas de Crash Team Racing Que ustedes votaron, amigos Así que, vamos para allá ¡Vamos señora Aguilera! ¡Vámonos! Ok amigos, vamos a ir a la pista que fue elegida por ustedes amigos Pero antes de decirles cuál fue, déjenme les comento algo Hubo un empate en el segundo lugar Así que el tercer lugar lo quité Y este empate de segundo lugar Las pistas las voy a mostrar en el orden que fueron mostradas Mientras juegan ustedes en el modo historia En el orden que fueron mostradas Tanto esta pista como la siguiente Tuvieron la misma cantidad de votos Ok, ninguno es mejor ni peor Tuvieron la misma cantidad de votos Hubo empate en segundo lugar Así que, déjenle aquí Aquí tengo, no les voy a decir cuál es la pista Esperense unos segunditos y van a saber cuál fue la pista Pero, los usuarios que votaron por esta pista fueron 6 Y les mando muchos saludos Y los amigos que votaron por esta pista fueron Avigor El EO Peter Bernabé Finn López El Sr. Pingüino Y Federico Salvatierra Son los que votaron Esta pista tuvo 6 votos Yo les pedí que dejaran su top 3 O su top 6 Si habían jugado ambos juegos Y si habían jugado el Crash Team Racing O Nitro Kart Dejaran su top 3 de cada juego Hubieron varios de ustedes que jugaron ambos juegos Y dejaron su top 6 Así que repito Esta pista Tuvo 6 puntos 6 votos Que fueron Avigor El EO Peter Bernabé Finn López Sr. Pingüino Y Federico Salvatierra Son los 6 puntos 6 votos Que tuvo esta pista Ahora Vamos a Aleatorio Voy a usar a los nuevos personajes Amigos Pero quiero que sea Aleatorio Entonces por ejemplo Si sale el Entrophy En esta pista Y en el siguiente top Vuelve a salir Entrophy Voy a seguir Voy a cambiarlo Ya no quiero a Entrophy Ya tenemos más personajes nuevos Así que Hay que jugar con personajes nuevos Van a estas 6 pistas Así que Vamos a Aleatorio Que sea un personaje Que no haya yo utilizado Vamos allá A ver Apu Apu Papu Papu No la había utilizado Pero quiero los nuevos personajes Vamos allá Nuevamente Tiny ya la había usado Vamos allá No Ok Creo que ya resolvió el problema Vamos allá Ahí está Tenemos un personaje nuevo Que es un perrito bulldog Ese si es un perro No ven a decir Que es un canguro O que es un cocodrilo Ese si es un perro banda Es un pinche perro bulldog Ok No se como se llame Pero vamos allá Una vez más Porque Nada más para que vean Como los quiero amigos Una vez más La autopista tuvo 6 puntos El A Vigor El EO Peter Bernabé Finn López Señor Pingüino Y Federico Salvatierra Ok amigos Estamos en la pista Cloaca Que tuvo 6 puntos Y empató Esta pista Entonces Prácticamente esta pista Está en segundo lugar Pista Cloaca Empató en segundo lugar Las estoy mostrando En el orden cronológico Como fueron mostrados Y estamos jugando Con un perro Ese si es un perro Vamos allá A bandar Este No se como se llama El perro banda Al un rato veo Como se llama Méndigo bastardo Yo quería esas manzanas Wey Ay no Vamos el perrito Vamos el perrito Múrtiga En este juego Creo que hay más personajes Más los que buenos Banda Si se dieron cuenta Y creo que sí Porque el único bueno Serían los Los bandicoot Y este Y ya Los demás son jefes Vamos perrito Vamos Ay no Bastardo Iba bien Iba bien No No empiecen De pinches manchados Wey No perrito No wey No me falles Perrillo Uh No me había dado cuenta Tengo las llantas Que dejan La estela Ya me siento VIP No wey No Mames Iba en segundo Wey Ah Maldito Bastardo Wey Yo que sentía Que iba a ganar Ay Esa mi pinche suerte Banda Vamos perrito Y yo ya iba pensando Uh Voy a pasar la pista Ay no Mamen Wey Yo creí que iba a pasarla Al primer intento Miren Pues como hable mucho Banda Como hable mucho Pues las voy a dejar Así que Sufran Frustense También Para que se frustren Como yo Que digan Y como digan Ese pinche estúpido Iba en primer lugar Y como perdió Para que sientan Mi frustración Así que Vamos a intentarlo Ah Volvi a perder Banda Este Estamos en la pista En el video pasado Que ustedes no van a ver Les estaba comentando Que se imaginen Como pierdo muchas veces Como ustedes saben Que soy Que soy un imbécil Banda Y pierdo mucho Entonces imagínense Todas las estupideces Que yo hablo Y que ustedes no llegan a escuchar Porque son en videos Que ya edite Entonces Que no se quedaron Que no salieron al aire Entonces Es interesante Pensar ¿No? Ese pinche marcianito Corpecillo De pene Ese Ha quedado Ha quedado Campeón En todas Hay No mamen Ha quedado Ganado Es el Abropower Ahora Ese Ese Marcianito Con forma De pene Ya Pinche Cerdos Wey Porque están todos Amontonados Aquí No Wey Déjame ganar Wey No Agártatele Chingada Wey Para que se explotan Al otro lado Pichi Perro Ahora si estoy con el perro Que si es perro Para que no me vayan a decir Que es un canguro Wey Me van a decir No No Es un perro Este si es un perro Un perro Bulldog Wey Ay No Ni siquiera Con la Pichi Máscara Los Alcanzo Estos Malditos Wey No Mamen Cabrón Vamos Ya Les llevaba Ay Tú Qué Pichi Perrito Wey Ah Cabrón Espérense Porque En mi Foto Tengo ¿Por qué Mi personaje Es un perro Y en la foto Es un Es un Marciano Verde Entonces Mi Mi skin Es de perro Wey Pero Resulta ser Que en efecto No es un perro No mames Yo quiero Ay No mames Ya No me voy a quejar Banda Me voy a concentrar No mames No mames No mames No mames Les garantizo Wey Que absolutamente Ningún otro Pendejo Es tan malo Como yo Wey Nadie gana Por tres Centésimas Wey Nadie Cabrón Eso nada más Lo ven aquí En mi canal Pero bueno Estamos en estas pistas De nuevo Tuvo seis Seis votos Que fueron del amigo Avigor Eleo Peter Bernabé Finn López El señor pingüino Y Federico Salvatierra Votaron por esta pista Así que vamos Ahora a jugar El segundo Segundo lugar Miren Desbloqueé Sam Rojo Este Si vamos Al segundo Segundo lugar Vamos Señor Aguilera Vamos Ok amigos Así que vamos De nuevo Al aleatorio Tiene que ser Personaje nuevo Recuerden Ese me gustó El personaje El perrito Se ve chido Y me gustó El card Así que vamos Al siguiente Personaje aleatorio No 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 Aunque Aunque Que ya todos sabemos Que ya he jugado Muchas veces Con el perrito Y con ese perrito Enfermo también Pero si no hubiera Jugado con él Ya no juego con él Ya no Ya Me traumé Vamos al siguiente Ok Este es nuevo Y en este carrito Está chido Ok Entonces Como les dije Anteriormente Esta pista Tuvo un empate Empató A seis puntos Con la pista Cloaca Esta pista Tuvo seis votos De los votos Fueron de Luis Esteban Ojeda Geo Oeo H E O Voy a decir Geo Finn López De nuevo Angelón Pérez Evany Vega Y el patrón Rules Aquí repetimos Voto de De Finn López Bien Ya lleva dos De dos pistas Repito Personas que votaron Por este juego Por esta pista Fueron Luis Esteban Ojeda Geo Finn López Angelón Pérez Evany Vega Y el patrón Rules Así que Vamos a ver Que pista Es Amigos Vamos a ver Que pista Es Amigos Vamos Señor Aguilera Vámonos Ok amigos Estamos en la estación Oxide Segundo lugar Hubo empate Este se Tuvo la misma cantidad De votos Así que este es El segundo Segundo lugar Ok Estamos Con este Wey Ese es El velo Algo Así que Vamos allá Perro Que puto Son Ay Ay wey Ok 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 Wey Como que se Ay no mami Ok ya Ya vi Aaaaa Corre wey Por tratar de elegir La mejor vista Para Para que se vea Bien la pista Banda Este Me apendejé Al inicio Que no es excusa Ya saben Que yo nací Así Ay que pasó Ahí Cállate No Cállate Para estar buscando Bronca Ay Muy buen Séptimo Y ahí va a decir Como le hice Para llegar Al primer lugar Que se parece En el 7 Y el 1 Banda Estoy tan cerca No mami No mami Ese güey va Orutando ¿Lo escucharon Banda? Ay 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 Vamos No No Venga Hijo Vamos 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 Corre Que yo quiero Apurarme Porque tengo que ver El partido de México Amigos El partido de México Sé que somos De la CONCACAF Y el nivel está bajo Pero pues es lo que hay Banda Es lo que hay Ya se Se ha platicado Que quieren enviar A México A la CONMEBOL Pero se pelean No Ni CONCACAF Quiere perder El dinero Ni CONMEBOL Quiere ganar menos Entonces Parece que Parece que México En CONMEBOL No va a pasar nunca Bueno Pero bueno Eso es lo que hay Ah Güey No voy tan mal Güey Yo pensaba que iba De la De la Retro chingada Ay No mames Tiene muchas curvas Güey Este güey Es un pinche Cerdazo Güey Oh no Ya volvió La COCO Overpower Ya llegó La COCO Overpower Ah Derrapa Güey Cuando quiero que derrapen Trato de ocupar De hacer Sus consejos Banda Pero A veces No No me responden Creo que Creo que No era un buen Personaje Para esta pista Vea Banda Según han comentado Ustedes Que los personajes Grandes Son Son rápidos Pero Tienen Muy mala Mala Vuelta No 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 quería Deshacerme De mis proyectiles Pero Necesito que me salga El reloj El reloj O el Burdiga No mames No agarre ni una Puta caja De todas No mames El Nitrous Oxide Si está cerdo Güey Vamos a agarrar El Burdiga O el reloj Ok amigos Regresamos De la estación Oxide Perdí Pero bueno Esta es la segunda Pista Que quedó Empatada En En Segundo lugar Así que No hay tercer lugar Banda No hay tercer lugar Solo Dos segundos Y un primero Este güey Es bien Cerdo Este güey Escuchen Todo lo que habla Es un Cerdazo Pero Cerdazo Bien Bien Creo que mi error En la primera Vuelta Fue tratar De derrapar A mi banda Aquí como Hay muchas Lo están escuchando Es un cerdo Ese güey Va orutando Va haciendo Cosas Ahí Sucias No No Mame No, 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 necesito algo para alcanzar eso, bien, 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 bien No, déjame algo, un proyectil, güey, un pinche púrgica o al malo No, eso no me sirve, güey, eso no me sirve Esa quizás me sirva si alcanzo, si lo alcanzo Le puedo chocar contra él y pegarle Ah, pinche tiny eres tú, güey, pero bueno, bueno, bueno Ah, no seas perro, güey, por qué agarras la caja que iba a agarrar, maldito Ah, chingan a su madre Vállate, pinche tiny No, güey No, 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 no No, güey No, güey Ay, no mames, ahí es imposible pasar entre las dos cajas, cabrón Vamos, 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 la máscara o el reloj, algo que funcione, güey Ay, no le pegaste, pinche proyectil Ay, no mames Corre, 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 corre Güey, ahí está, güey, pinche nitros, ya te voy a estar de ir a otra vez de nuevo entre las pinches cajas Cingada, madre, güey, no, 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 güey Bien, 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 bien Vamos, fredense, fredense, fredense Y malditos Oh, sí, gané Pensé que perdí, banda Es la costumbre, amigos, la costumbre La costumbre de ser un perdedor, eh Eh, gané Ok, entonces repito, esta pista tuvo seis votos, amigos Los votos fueron de, los votos fueron de Luis Esteban Ojeda Geo Finn López Angelón Pérez Evany Vega Y el patrón Rules Así que, vamos a la siguiente pista, amigo Que fue la número uno, la definitiva La que ustedes eligieron, la que tuvo más votos Así que, vamos allá Felicidades, desbloqueaste un nuevo aspecto Sem azul, verdoso, cagadoso y mameloso Ahora sí Bien, señor Aguilera, vámonos Ok, amigos, estamos aquí de vuelta Eh, vamos a elegir Aleatorio Ya saben, tiene que ser un personaje De los nuevos que apenas se desbloquearon Y no podemos repetir personajes Así que, tiene que ser personaje nuevo Vamos allá Ya lo trae Eh, el kart está bien bonito, güey Diablo, shh Bueno Vamos por otro Tú no crees Oh, mira el polar Ok Tampoco Vamos allá Otro más Uy, ese kart también está bien bonito, güey Ese costal de papas, eh Está chido, güey Pero no, es que lo queremos Otro personaje Vamos allá Ok, ya tenemos a ¿Cómo se llama este güey? Entropy Entropy El carro, no soy tan fan del carro, eh Pero bueno Tiene una calcomanera de un dragón O una estampilla Como le llamen Este Ok, amigos Ok, amigos La siguiente pista ganó Eh Con una ventaja De tres votos O sea Obtuvo nueve votos, amigos La siguiente pista Que fue la que quedó En primer lugar Definitivamente Elegida por los usuarios Suscriptores Amigos Amigos Ya saben Denle like Suscríbanse al canal Para más videos Más estupideces Más ocurrencias Eh En la descripción de este video Busquen en mi canal alterno Ahí Van a ver videos de la vida No tiene nada que ver con videojuegos Simplemente yo Mostrándole un poquito De 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 los alrededores Y de Y hablando de cosas Este Pues bonitas, no Pero bueno Esta obtuvo nueve votos, amigos Y fue La definitiva La que quedó en primer lugar La más favorita de ustedes Los nueve votos Fueron de Daniel Oluna Necrodark El EO Peter Bernabé Evany Vega Ángel Cruz Señor Pingüino Random X Y Franco Danny Son los que votaron Por esta pista Nueve puntos Obtuvo Y es la que queda En primer lugar Definitivo Así que Amigos Les repito Para que no digan Es que la vez pasada Deciste más nombres Digo que De nuevo Obtuvo nueve puntos Queda en primer lugar Definitivo Y fue Daniel Oluna Necrodark El EO Peter Bernabé Evany Vega Ángel Cruz Señor Pingüino Random X Y Franco Danny Pues bien amigos Aquí estamos El Paso Polar La pista número uno La que obtuvo más votos La que La que es más favorita Para muchos de ustedes Amigos El Paso Polar Llegó El número uno Definitivamente Ahí vemos La boca asesina La foca asesina Vamos Entropy Esperemos que seas Overpower Entropy No dejes que te traten Como una perra Entropy Fíjense banda Que hace ratito Este Estaba viendo El video De una pista De Nitro Kart En el original Playstation 2 Y vi lo que Lo que siempre Les comenté Amigos El güey Iba en primer lugar Iba Turbo 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 Les llevó casi una vuelta A los A los A los Otros personajes Entonces Pues creo que es aburrido No banda Yo prefiero ir así Ir aquí Peleando Refándome el físico Aquí En medio de los Putazos Ese pinche Perrote Dalmata Que pedo Güey Vamos Vamos Ah perro Ni se te ocurra Ser tierno Ah no Maldita foca Ah Como puede ser Que no le hayas pegado Güey No hubiera sido yo Porque de ahí si Me caigo el agua Y debajo del agua Me pega Güey Malditos Bastardos Vamos Entrofiamos Vamos Podemos acabar esta pista A la prima Ay no ya No mames Ya güey Primero es chistoso Cuando paso entre las cajas Pero ya después Es frustrante Güey Jajaja Güey Ah si La agarre Vamos Vamos Ah cabrón Vamos Cuidado con la foca Cuidado con la foca Y pinche foca Mierda Güey Yo digo que El jefe final Debería de ser la foca Yo voto por la foca No mames Aventé en la pinche La poción esa roja Para que le pegara La poción Chingate Güey No mames Corre güey Malditos Bastardos Güey No te vayas a caer Güey Vamos 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 Das turbo Güey Cuidado con la foca Cuidado con la foca Cuidado con la finche foca Maldita Güey No Ustedes también Les pegan las focas Güey O no Haces a mi Porque no Están así como Vamos Repásalo 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 Pinche pingüinito A huevo Le pegue Güey Corre No mames No mames Pinche huevo Culero Güey Vete a la verga Güey Su pinche Madre güey No mames Maldita Besos Bueno Vamos allá Porque tengo que Ver el partido De México Contra Costa Rica Amigos Y regresamos a la Carrera del Pacho Polar Hora si sentía que le iba a pasar a la primera banda Pero recuerden que en este canal Los sueños no existen Hora de ganar No hay batalla Se foca Y primero me sentí bien poderoso Con el Entrofi Dije No hombre Este güey Va a hacer el Labor Power Aquí Güey Ya Culero Ya Güey ¿Quién era ese güey? ¿El Dingo? ¡Ay! ¡No mames! ¡Vamos! 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 ¡No mames! En octavo güey Es lo malo de ir todos en bola Cabrón Voy a guardar esos proyectiles Que me pueden ayudar Porque nunca me dan Ítems buenos güey O sea Si yo supiera que me van a dar La máscara O el reloj O un item Que yo sé Me pueden ayudar A ganar posiciones Pues los aventaría Pero no me los van a dar Entonces prefiero aguantarme así Y cuando Si es que Llego a los primeros lugares Pues este Bien 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 Ya voy en primero No Ya no me empeques Al huevo Vamos 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 Güey Vamos Vamos Con la pinche Con la pinche Con la pinche Vamos 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 No No Te vayas a caer El chingado Vamos Vamos Uy güey Cuanta ventaja Le llevo Que se siente Perros Que se siente Si no hay pedo Pasa en medio De las caras Si eres mi permiso Ah no Mame Cuanta Tienes un chifoca Tienes un chifoca Tienes un chifoca Tienes un chifoca Vamos Vamos Ya vienen Ahí todos En bola Un error Y nos Alcanzan Todos Vamos Bien Tienes un chifoca Tienes un chifoca Comenten amigos A ustedes Ustedes también Tienen pleito Con la foca O yo soy Nuestro pendejo Que se la atraviesa Porque no vamos Para de un lado Para otro Solo que Es que Ni yo mismo Me explico Por qué Choco tanto Con la foca Debería de ser fácil Porque sabes Que está yendo De un lado Y sabes Que va a ir Para el otro Como si Andamos 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 Y Ya vienen De perros We De nuevo Gracias Al amigo Que me dijo Que tengo Que brincar Para no derraparme Como vieron Lo estoy abusando Eso ahorita aquí Lo estoy haciendo mucho Y pude hacerlo Y me quedé Con mis tres proyectiles Así es amigos Vamos allá Finalmente Perros Bueno amigos Muchas gracias Ya saben Denle like Suscríbanse Esta es la pista La pista más favorita La más mejor De todos De todos ustedes Las que ustedes Eligieron Entonces esta pista Ganó con 9 puntos Así que un repaso Rápido Hubo un empate En segundo lugar Así que no hubo Tercer lugar Amigos Así que la primer Pista que jugamos Fue La pista cloaca Con 6 puntos Las personas Que votaron Por esto Fue Abigor El EO Peter Bernabé Finn López Señor Pingüino Y Federico Salvatierra Votaron por la pista cloaca Que se quedó En segundo lugar Con 6 puntos La otra pista Que quedó en segundo lugar La estación Oxide Oxide Station Que se quedó Empató Empató igualmente Con 6 puntos Y los que votaron Por esta pista Fueron Luis Esteban Ojeda Geo Finn López Angelón Pérez Evany Vega Y el Patrón Rules Y el primer lugar Definitivo Que ganó Con 9 puntos O sea 9 votos Más que 3 votos Más que los otros Fue Polar Paz Y las personas Que votaron Por esta pista Fueron Daniel Oluna Necro Dark El EO Peter Bernabé Evany Vega Ángel Cruz Señor Pingüino Random X Y Franco Dany amigos Así que No dejen El siguiente video Va a ser con las 3 mejores pistas De Nitro Kart Ok Dejen aquí en los comentarios En este video En ningún otro video En este video Dejen su top 3 De pistas De Nitro Kart Amigos Para grabar el video Voy a dar 2 días Para que Para la votación Al igual que hice Con este Con el de Crash Estaba bonito Este Voy a hacer lo mismo Voy a dejar 2 días De votación Para que ustedes Elijan sus 3 pistas Favoritas De Nitro Kart Amigos Así que ya saben En este video En la sección De comentarios Vayan y pongan Sus 3 pistas Favoritas De Nitro Kart Y de esas 3 pistas Va a ser el siguiente video Bueno amigos Mi nombre es Omar Esto es G-Bits Denle like Suscríbanse Gracias por regalarme Su tiempo Gracias por quedarse Conmigo Gracias por Escuchar Y ver mis estupideces Y nos vemos En el siguiente video Amigos Que tengan buen día Buena noche Buena tarde Lo que sea Bye bye Felicidades Desportaste Un nuevo aspecto El Trophy Blanco Que se ve azul Pero bueno Así que Nos vemos amigos Vámonos Señor Aguilera ¡Vámonos!